Yo quiero pañame en el oasis de tus besos, esos besos que me mantienen preso, ey Hay un cocleo y tus ojos leo, no es solo un deseo, sé que esto es real Tengo otro partido en el laberinto de todos tus besos, no quiero escapar Una danza, una danza, una danza Una danza contigo mujer Ay besa, besa, besa me, vivo semnando, tus labios tendré Una danza contigo mujer, ay ya no sé que voy a hacer, toda la noche estoy pensando en ti Alguien te dio la vez, tu espacito y yo no me Guido el sol, dale No sé, sí, te quedé, no, 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 no puedes decir que me Yo no toshí a Osuchí, por eso te quiera ¿Qué es lo tío? Es lo tío, lez Te lez Lyn qué tío lo tío ¿Qué tío? ¿Has en la llave? Ű ¿Tío? Vete, no, no, olas ¿Tío? ¿Tío lo que tiraste? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En este año seguimos sonando 440 Yabuio Music como se supone Mamo Kings 1 Brian de América del equipo ¡Ahora! ¿Puedo hacer el respeto? Sí, sí, sí No sé si, Adrián Cátera. sucedí mi? Cátera. ¿Qué es eso? No sé. No sé si está. Puedo hacer ese asiento a la bienes. ¿Qué es lo que les llamamos? No sé. ¿Nos vemos? Toma en la sala. Tenga estén pasada linda. No sé si está bien. La gente se ha hecho un poco de la ciudad y el otro y el otro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!